Remodelarán el Centro Ecológico de Sonora, con una inversión de 3 millones de pesos, se planea modificar la infraestructura interna y brindar así mayor espacio a los visitantes. Yo creo que en unos meses más iniciamos todo este desarrollo de infraestructura, vamos a tener unos mesaderos adicionales, vamos a tener un área de souvenirs, para que la gente que vaya a visitarnos, que nos haga el honor de visitarnos, tenga espacio para poder comprar estos souvenirs. El director del CEDES comentó que se contempla cambiar algunas rutas para hacer más atractivo el recorrido. Al momento, el Centro Ecológico cuenta con cerca de 700 especies, algunas ya, en proceso de invernar, ante la llegada del frío. Estamos teniendo una especial atención a especies como los osos, como los reptiles, prácticamente, y estamos en estos momentos haciendo una evaluación debido a este cambio tan repentino de clima que estamos teniendo aquí en la ciudad, ya mandamos llamar a una reunión a todos los técnicos para empezar a desarrollar este programa que nos va a permitir darle la atención de vida a estos animalitos. Invitó a los ciudadanos a visitar el centro, ahora que el calor ha disminuido, precisó que para darle mayor seguridad a los pacientes, se cuenta con dos patrullas internas. Cinti Limón, Noticias Telemax.